Bueno, antes de que el profesor Omar comience a hablar, nosotros tenemos una sesión siempre para las cosas que están pasando en Siloe. Y al tier se quemó una casita acá en Siloe, no se dieron cuenta por ahí en las redes. Y nosotros recogemos algunas de las cosas que, por ejemplo, de esas cosas, son parte de lo que se quemó. Inicialmente un cortocircuito quemó el techo, no quemó toda la casa, pero el techo, pero el fuego le quemó televisores y camas, y una cantidad de cosas de esas. Entonces nosotros dejamos este espacio, siempre un espacio pequeño para lo que está de actualidad en el territorio. Siempre la gente dice, bueno, pero ¿por qué recoge esa basura? Porque la gente bota, pues ellos sacan todas las cosas, los vecinos les llevan a sacar todos los escombros. Eso es una cochinada. Para la gente es una cochinada, pero para nosotros es mantener un poquito como la memoria del territorio. Ahora sí, el profe Omar ya comenzará a contar la historia, porque él es el guía aquí. Bueno, entonces, este es el publicitado, el conocimiento de varias veces, el conocimiento popular de Siloe, representativo de lo que es la memoria, o las memorias a la historia del barrio. Todo este espacio se sostiene gratuitamente por, digamos, la militancia comunitaria del amigo que nos recibe hoy, David Gómez. Ajá, y del colectivo del Museo Pueblo de Silo. ¿Y esto cuántos años tiene el Museo?